Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más. El día de hoy quiero contarles con ustedes que nos encontramos en el municipio de Cajamarca, Tolima. Nos encontramos aquí en Cajamarca nuevamente, porque el día de hoy vamos a una garea, una garea Ponte Hierro, donde vamos a visitar un balneario. Un balneario arcoíris, mi gente. Entonces, para hacer la invitación a todos ustedes, para que no se desconocen de este video, vamos a conocer este balneario, mi gente. Ya nos vemos. Cajamarca Bueno, mi gente, hemos llegado a la derecha Ponte Hierro. Queremos mostrarles a todos ustedes. Esta es la entrada. Acá, mi gente, se bajan en este punto. El carro los va a dejar acá. Y nos vamos a hacer un recorrido de 20 minutos. Les vamos a ir mostrando a todos ustedes cuál es el camino para que ustedes sacan una idea y puedan llegar. Agradecerles muy especialmente a aquellos nuevos suscriptores que se han sumado a nuestro canal. Gracias por el apoyo. Muchísimas gracias, mi Dios me los bendiga. Entonces, no se desconecten, mi gente. Vamos a mostrarle a todos ustedes balneario arcoíris, mi gente. Ya nos vemos. Bueno, mi gente, queremos contar algo muy importante que desde Cajamarca hasta acá en carro son cinco minutos. O ustedes también lo pueden hacer a pie. No hay ningún problema. A pie puede haber unos 20 minutos más o menos y sin ningún problema. Mientras tanto, vamos a mostrar otra vez a la misma y vea qué belleza. Un recorrido. Usted puede ir mirando la naturaleza. Este maravilloso río. Este es el camino. Entonces, recordemos, en carro, cinco minutos, valor del pasaje, dos mil quinientos pesos, mi gente. O si no, lo pueden hacer a pie. Igual está cerca. Entonces, ya si ustedes le deciden hacer deporte, lo pueden hacer. Pueden venir en chica también. No hay ningún problema. Así es sencillo, mi gente. Y pueden conocer este balneario. ¿Qué es lo que quiero mostrar a todos ustedes? Que el municipio de Cajamarca y sus veredas hay sitios turísticos que muchas veces la gente no la gente no conoce, ¿no? La gente dirá vamos a Cajamarca, pero ¿qué podemos visitar en Cajamarca? Pues en Cajamarca hay sitios, hay lugares para visitar. Entonces vamos a encontrar con esta que ustedes están viendo y el camino es por este lado para tenerlo presente. Bueno, entonces no sin tomar miente nosotros nos vemos en un momento. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Bueno mi gente, les contamos de nuevo otra vez ya. Esta es la entrada hacia el bañario Arcoiris mi gente, algo muy importante, si usted tiene carro o moto, sin ningún problema, aquí entra carro o moto, sin ningún problema mi gente, entonces esta es la entrada, vamos a estar con la persona encargada de este lugar para darles más información a todos ustedes, es papel y lápiz mi gente, para que lo tengan ahí anotadito y puedan visitar este lugar mi gente, ya nos vemos. ¡Gracias! 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 a ustedes qué tan lejos está la cascada del punto que nos encontramos hace unos momentos bueno entonces de nuevo muchísimas gracias a aquellas personas que se han suscrito a nuestro canal gracias por el apoyo gracias por sus comentarios nos alegra mucho de corazón de esos comentarios la verdad para nosotros muy gratificante de saber de qué nuestro trabajo humildemente les está gustando a todos ustedes nosotros hacemos todo lo posible mi gente para qué estos vídeos salgan lo mejor bonito posible para todos ustedes entonces nombre de mi esposa y mi persona pues muchísimas gracias repetimos gracias por sus comentarios nos alegra mucho leerlos aquellas personas que que nos han escrito que han nacido que han vivido o que viven en algún municipio que nosotros hemos visitado muchísimas gracias porque han comentado entonces yo me los bendiga vale muchísimas gracias y nosotros seguimos nuestro rumbo nuestro camino en poder con la voluntad de dios recorrer todo el tolima para atrás de los aspedes por el mar un departamento tranquilo chévere agradable muy bonito entonces vamos con la voluntad de dios y con la voluntad de ustedes ahí vamos a darle ganas a este proyecto tan bonito que es recorrer el tolima ayudar a nuestra gente con su emprendimiento mi gente ya hemos llegado a la cascada ustedes están viendo ahí una altura de 30 metros más o menos una altura de 30 metros mi gente y el recorrido hasta acá más o menos cuánto nos cinco minutos cinco minutos más o menos para que ustedes vengan y visiten este este bonito lugar entonces nada mi gente los dejamos con las imágenes un poco más o menos para que ustedes vengan y visiten este proyecto tan bonito para que ustedes vengan y visiten este bueno bien te nos encontramos con el administrador luis enrique romero es la persona que nos va a contar todo lo que ustedes pueden venir a disfrutar aquí en fija arco iris arturo tenga usted muy buenas tardes y bienvenido a nuestro canal cuénteme a la gente si muy buenas tardes muchas gracias por la información que usted no están prestando por el servicio si aquí es un balneario se llama balneario natural arco iris arco iris alusivo a la cascada porque en diferentes horas del día por ejemplo de 12 a 12 de la tarde que entra el sol salen más o menos hasta tres arco iris natural porque el agua es totalmente natural es toda de nacedero acá se utiliza acá para esta finca aquí en este negocio hay una piscina grande para adultos piscina pequeña para niños hay una cascada más de 30 metros más o menos de alta con su respectivo charco hay parquear más o menos para unos sin carros hay una cancha de fútbol cancha de voleibol hay salón de eventos salón de juego hay pesca deportiva también tenemos el servicio de cabañas ya tenemos varias cosas para que la persona pueda venir a disfrutar servicio de almuerzos aquí le hacemos la persona en qué precio tiene sí señor aquí tenemos varios platos tenemos por ejemplo el plato de sancocho de gallina criolla que viene su sancocho como es su seco vale 30 mil pesos acá pues se cobra barato porque acá criamos las gallinas acá las cuidamos también tenemos el churrasco a 25 mil pesos o tenemos también el pescado pescado a 30 mil pesos o lo otro es que también tenemos servicios de cocina tenemos una cocina que se alquila vale 100 mil pesos el día tiene estufa de leña estufa a gas tiene losa para 40 personas o sea tiene todos los implementos para cocinar usted solamente trae lo que es lo que se va a hacer en el día y el resto está todo ahí esa vale 100 mil o tenemos otra cocina de 50 mil pero entonces así no tiene losa sí claro que sí la entrada para adulto y niño que tiene aquí la entrada para adulto vale 8 mil pesos para niño 5 mil pesos bueno entonces ahí está la habitación a las personas para que vengan y visiten sin yo quisiera invitar a las personas de que aquí en colombia tenemos muchos sitios bonitos así como este como el balneario natural arco iris que estamos a solamente a cuatro kilómetros de cajamarca casco urbano tres kilómetros por pavimentada y un kilómetro por trocha es un balneario que acogemos acá toda clase de gente que venga acá siempre y cuando pues de pronto se ante respetuosa con el medio ambiente que nos ayuda a lo que es la naturaleza porque aquí cuidamos todo porque como les decía anteriormente acá la es totalmente natural las aguas todas de nacer entonces les queremos invitar de que vengan a pasar como familia acá tenemos el hospedaje comida o simplemente un pasadilla y número telefónico para que la gente da mi reserva y sí señor el número acá es tres once dos setenta y seis sesenta y ocho cero cero es el mismo número guasa el precio de las cabañas llaman y contacta con ustedes o podemos decir el precio de la cabaña no me pueden llamar y con esto les doy la explicación de qué se trata que hay en la cabaña y qué servicios se puede empezar junto con la cabaña estas cabañas para una familia o para un matrimonio no las cabañas que hay por el momento son familiares precisamente la que vemos acá de frente esa cabaña hasta 20 personas se han quedado tiene cuatro camas en el primer piso dos camas en el segundo piso porque tiene dos pisitos camas de 1 40 con baño y miradores en la parte de afuera de la cabaña es una cabaña grandecita muchísimas gracias por recibirnos esto no a ustedes muy amables muchas gracias a esta la invitación mi gente entonces con don arturo acá al lado queremos hacer la invitación a todos ustedes para que compartan este vídeo mi gente para que nos apoyen ahí y se suscriban a nuestro canal nos encuentra con hernando herrera en instagram en facebook y en tiktok mi gente y listo pueden conocer los lugares bonitos que tiene este departamento del oliva como este cierto sí señor entonces muchísimas gracias de nuevo el próximo vídeo con un deseo turístico para todos ustedes mi gente muchas bendiciones chao chao bueno muchas gracias